¿Cómo es la América Negra? Lo que escuchas en las noticias no es lo que realmente es. Este es un material de archivo que tomé de diferentes partes de la ciudad do Quimín de Vietnam. Cuanto más te alejas del centro de la ciudad, más bonito se vuelve. Llevo aquí 16 días. Sin embargo no he podido salir mucho porque la contaminación es terrible y me está causando muchos problemas. Luego estuve enfermo durante 3 días, y no salí de mi habitación del hotel. Además, durante la primera semana estuve sudando mucho. Toda mi camisa estaría empapada en una hora. Luego me tomaría un día recuperarme de haber perdido tanta agua. Creo que muchas mujeres me dejaron en paz porque estaba sudando mucho. Pero una vez que dejé de sudar, las cosas cambiaron mucho. Además, soy el único estadounidense negro aquí en la ciudad de O Quimín, Vietnam. Sí, vi africanos y negros de Europa Occidental, pero no americanos negros. Y los hombres negros americanos tienen su propio estilo y la gente lo nota. La forma en que hablamos. La forma en que nos comportamos. Nuestros gestos en comparación con los negros de otros países. Destacamos. Se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros. No somos como los negros que ven en la televisión. Chicas extranjeras de Europa Occidental, como Irlanda y Escocia, puedes tener fácilmente una aventura a corto plazo. Esta hermosa pelirroja de Escocia, que tenía veintitantos años, seguía mirándome. Hablé un poco con ella pero la dejé sola porque esa noche me dolía el cuerpo. Esta rubia de Irlanda estaba interesada en mí, pero su amiga le dijo que me dejara en paz porque era demasiado mayor. Ahora, con las mujeres coreanas, todo lo que tienes que hacer es mirar en su dirección. Entonces definitivamente te harán saber que están interesados. Las mujeres vietnamitas son iguales. Todo lo que tienes que hacer es echarles un vistazo y te harán saber que están interesados. Y a veces te mirarán fijamente. Y a veces no es necesario mirar en su dirección. Ellos ya te estarán mirando, esperando que los mires. Entonces, ligar con mujeres en Vietnam puede ser realmente fácil. Creo que si la mujer vietnamita es soltera, busca novio, buscando una relación seria. Como me dijo un hombre de Canadá. Dijo que la semana antes de llegar a Vietnam, entró en la aplicación de citas llamada Tender, y tenía muchas citas programadas antes de llegar aquí. Este restaurante está a unas puertas de mi hotel. Cuando llegué aquí por primera vez, noté que el anfitrión trabajaba en este restaurante. Ella es tan hermosa que pensé que estaba fuera de mi alcance. Así que la dejé sola. Pero cada vez que pasaba por este restaurante siempre miraba en su dirección. Pero en las últimas semanas, su lenguaje corporal indica que está frustrada porque no me ha acercado a ella. Esta cafetería se llama Highland Coffee. Son más grandes que Starbucks en Vietnam. Entonces tienen cafeterías en cada cuadra. Estaba filmando cosas en Distrito 7 cuando decidí pasar y tomar algo. La gerente que trabaja aquí es hermosa. Tiene una sonrisa increíble. Una vez que ella sonrió, quedé enganchado. Todavía hay mucha contaminación en el Distrito 7, pero no tanta como en el Distrito 1. La zona turística. Entonces decidí regresar al día siguiente, y trabajar en algunos videos en este lugar. Algunas de las trabajadoras notaron que la miraba a ella, la gerente, y se lo contaron. En Estados Unidos, puedes mirar a las mujeres todo el tiempo y nadie piensa en ello. Pero aquí en Vietnam hay que tener cuidado. Unos minutos después de sentarme en mi mesa, la gerente pasó fingiendo estar hablando por teléfono. Ella pasó, se detuvo y se aseguró de que la viera. Luego regresó detrás del mostrador. Además, de vez en cuando, ella miraba para ver qué estaba haciendo. Definitivamente me quedaría en Vietnam por ella. Pero me voy en tres días, así que la dejé sola. Recuerde, como hermano pasaporte, primero encontramos un lugar para vivir y luego encontramos a la niña. Nadie quiere quedarse atrapado en un lugar que odias por culpa de una chica. Pero si no puedo sacármela de la cabeza, en tres meses podría volver a visitarla. Sí, puedo hacer algo estúpido una vez al año. Visítenos y vea si está interesada. Si no, no vuelvas nunca más. Quizás esté dispuesta a mudarse a Tailandia. Además, no sé si habla algo de inglés. Además, no sé si a las chicas de aquí simplemente les gusta llamar la atención o si están realmente interesadas en mí. Pero muchos de los otros hombres extranjeros me dijeron que las chicas aquí no son adictas a la atención como las mujeres en casa. Este centro comercial se llama Saigon Center. Este es un buen lugar para aliviar chicas. Esto incluye tanto a las compradoras como a las dependientas. Estas mujeres te mirarán y mirarán en tu dirección. Te mirarán directamente a los ojos. Sin embargo, como en la mayoría de los centros comerciales, las chicas aquí eran demasiado jóvenes. La otra noche estuve en un café. Había tres chicas en una mesa, y una de ellas dejó muy claro que quería que me acercara a ella. En Vietnam es tan fácil ligar con mujeres que no tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es notar quién te está mirando. Si el resto de Asia es como Vietnam, y encuentras una chica, entonces tendrás que quedarte en casa con tu chica. Hay demasiada tentación. Pensé que California era mala en los 90, pero Vietnam es peor. Había tantas mujeres hermosas en Los Ángeles, California, en los años 90. Que un hombre de mediana edad, gordo y calvo podría conseguir una mujer hermosa. Si tienes alguna otra pregunta, házmelo saber. Haré un vídeo sobre ello. Pero creo que esto responde a muchas de tus preguntas.